seguimos y vamos a hablar ahora de algo muy interesante porque seguramente está todo el mundo ya pensando y si no ya se lo digo yo que está a la vuelta de la esquina san valentín hay que preparar algo especial si tenemos pareja y si no tenemos si tenemos alguien ahí que nos interesa y que sea especial pues también para eso tenemos una alternativa que cada año ponen en marcha desde alba y resor estepona están con nosotros bueno ipa que es la responsable de la zona del spa me imagino actualmente y ma guerrero y silvia montero muy buenas tardes mateos que te he dicho montero y es mateo que tengo apuntado y todo el problema silvia que tú también lleva mucho tiempo en alba y te dedicas un poquito a todo no si labor comercial eventos atención al cliente un poco un poco de todo el spa es algo que tienen que probar todas las parejas verdad y ma y hay además programas que habéis hecho para este día tan especial por parejas hemos hecho unos par de san valentín todo en pareja claro y son muy económicos al alcance de todos los bolsillos y una experiencia muy bonita para celebrar con tu pareja porque el agua es es importante nuestra vida porque parte de nosotros somos agua y siempre que vamos al medio acuático es para relajarnos no es no piensa que es así más si la el agua es salud es bienestar las personas que salen del spa normalmente salen muy relajadas salen felices después de la experiencia y la verdad que la recomendamos lo recomendamos a todo el mundo me imagino silvia que habéis puesto en marcha este de nuevo este año esas actividades por san valentín porque ya lleváis tiempo y la experiencia os dice que esto que esto gusta que es una fecha que quedan románticos no claro que si es una fecha para celebrar en pareja hemos hecho unos paquetes especiales de enamorados incluyendo pues desde alojamiento con el circuito de spa nuestra cena romántica que funciona genial y un poco así para que disfruten o bien una noche o el que quiera disfrutar por supuestísimo el fin de semana completo pues económicos para todos los bolsillos o sea que que bueno el que no va es porque no quiere vaya vamos a ir viendo que estáis estamos viendo pac corazones pac seducción pac enamorados con esos nombres quién se resiste no son los pas que hemos preparado en el spa el primero pac corazones un spa nocturno con un ritual pasión tiene una emulsión con destellos dorados que luego queda muy bonito en la piel bueno que eso es para después del spa si te quedas con esa emulsión en el cuerpo la mujer no el hombre sí bueno el hombre lo puede elegir también si quiere pero si quiere no también luego el ritual es un cabina doble decorada para la ocasión muy bonita muy romántica con muchas velas y el final del tratamiento pues dejamos la pareja solas y ellos terminan con una copa de cava y bombones eso para el spa solamente si da igual el corazón es pero tenemos en seducción que ya un poquito más allá no lleva también el circuito termal con una cena romántica que tenemos un menú muy bueno este año tenemos un cocinero nuevo espectacular y lleva un coste de enamorados entonces el que no quiere hacerse el tratamiento pues tiene el spa con la cena romántica hoy que bien vamos a tener que buscar un enamorado nosotros en algún lugar seguro que si le invitamos a esto estaría bueno que lo inviten a mí mejor no el pack enamorado es este ya el completo 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 tiene el circuito termal tiene el tratamiento en cabina doble como hemos comentado antes y tiene también la cena pasan un día inolvidable el año pasado tuvimos mucho éxito llenamos la agenda y la verdad que la gente salió muy contenta bueno que tendréis a lo mejor gente que se haya apuntado para repetir sí seguro ya tenemos reserva desde hace tiempo tiempo eso por un lado y aquí también tenemos la posibilidad aunque se ve un poquito más las letras pero bueno es una especial san valentín porque también nos podemos alojar allí los apartados son los paquetes que te comentaba que hemos confeccionado pues para pareja que quieran estar una noche la noche del día 13 porque cae en domingo el lunes es laborable entonces lo hemos confeccionado con vistas al fin de semana completo o solo la noche del sábado si están una noche pues llevan lo que es el alojamiento en apartamento con una sorpresa romántica a la llegada tienen el desayuno también incluido y la cena romántica que lleva a su cóctel de entrada primer plato segundo postre y bebidas incluidas y el spa también y el spa también una entrada de spa vamos y música y música y música dj o sea música en vivo bueno música dj también tenemos para la ambientar la cena y para después de la cena si quieren quedarse un ratito a tomar su copa y a bailar entonces entrarían en la noche del viernes al hotel entraría en la noche del viernes y cogen el paquete de dos noches salida el domingo dos noches de alojamiento con su desayuno su cena y su spa y o la noche del sábado quien quiera solo el sábado un poquito más económica un poquito más sería por persona por persona bueno silvia sabes que nosotros como ya hemos ido más de una ocasión al byte tenemos imágenes bueno yo he probado la experiencia spa y ahí me encanta yo siempre digo que ese tipo de cosas son para repetirlas y tenemos imágenes del spa que son imágenes de hace alguna algún tiempo pero que les han ido cambiando ahí vemos que había un programa en el que las señoras mayores esto no es el día de los enamorados que quede claro hay faltan los nobles hay faltan los caballeros en este caso en este caso para mostrar las instalaciones en este caso había un programa hace algún tiempo que podíais podíais personas que estaban ya jubiladas me parece que era sino a disfrutar de las instalaciones sí sí bueno puede disfrutarla cualquier tipo de persona nosotros estamos abiertos todo el año no sólo funcionamos para clientes del hotel también para cualquier persona invitamos a todo el mundo a que venga a conocernos tenemos abono muy asequible desde 30 euros y estamos abiertos todo el año 30 euros que incluye desde 30 euros el abono pues desde 30 euros tenemos en la sala fitness y con el entrenar el asesoramiento del entrenador personal tenemos otro tipo de abonos como jean y spa jean clases colectiva y spa clases colectiva y spa spa solo nos adaptamos a cualquier tipo de necesidad que tenga el cliente claro yo me refería a esas imágenes no porque solamente vayan hay personas de avanzada edad sino que puede ir cualquiera pero en este caso fue una actividad especial para este tipo de personas hacemos celebraciones de cumpleaños despedida de solteros lo que es para el spa también grupos los grupos tienen un precio especial sale muy económico tenemos pack de spa con masajes para con almuerzo está con desayuno y eso conlleva descuentos también a la hora de alojarse quien quieras lo que sí nos interesa es el fin de semana ese romántico que es el que hay que promocionar ahora y yo me imagino nuestros eventos ya que están a la vuelta de la esquina los eventos porque las comuniones también tenemos algunas fotos creo no fotos no eran las dos fotos que me mandaste no si era pensé que teníamos alguna foto porque estáis preparando ya las comuniones ya ya está si es la cocina nuestra se ha elevado mucho gracias a ricardo jiménez nuestro nuevo chef tenemos un concepto de cocina nueva más saludable y súper asequible los menú tú que has estado sabes bueno tuviste en el año pasado y quien quiera ir en diario pues a 12 euros tienen el menú viernes sábado y domingo es un menú ejecutivo incluye varios platos me imagino 200 primeros a elegir a elegir dos segundos postre y una bebida por 12 euros quien no come espectacular vaya espectacular la tranquilidad y el ambiente que tenemos en el restaurante súper relajante y tenemos así que un poquito los apartamentos los apartamentos para esta noche están decorados de forma especial se encuentran alguna sorpresa claro se encuentran su sorpresa en el dormitorio no vamos a desvelar la sorpresa porque entonces pero sí que tienen cada uno tiene su detalle romántico a la llegada pues para que disfruten de su noche en su día especial de día tienen todas las actividades de spa sus cenas y luego por la noche pues su momento un momento romántico y además que tenemos que hablar del alba y tresor que es un sitio donde también podemos jugar al golf claro que tiene su parte de todas sus ideas para también también tenemos ahora renovada también puesta en marcha toda la zona de golf que consta de tres hoyos pequeños y la zona de práctica y pues nuestra academia de golf que funciona está abierto igualmente todo el año sí porque hay mucha gente que viene aquí a la costa porque viene enamorada de este deporte y ahí lo tiene todo restaurante en el zona de práctica de golf y aparte estamos rodeados de campos de golf o sea que es el lugar ideal para que vengan independientemente de lo que busquen romántico spa golf oye como sabemos que inmaculada es la persona que está en el spa yo te quería preguntar cada cierto tiempo innováis en tratamientos si hay alguna cosa innovadora actualmente si vamos renovando los tratamientos tenemos por ejemplo aparte de los masajes clásicos que están todos los sitios tenemos un ritual de chacra terapia tenemos el cobido que es un listín facial está muy de moda ahora para atenuar las arruguitas las primeras arruguitas se nota la diferencia desde el primer desde el primer tratamiento me digas yo se lo quiero tenemos abono para que salga cada tratamiento más económico nuestra línea de productos es totalmente biológica huimos de los parabenos y entonces hasta prácticamente todo lo que tenemos es con con el certificado bio bueno pues eso eso me interesa el que hablemos un día de tratamientos que me expliques que podemos hacernos oye lo de las arruguitas le interesa a todas las mujeres y hombres también y además es una técnica a base de masajes de masajes muy curioso no tanto botox y tantas cosas ahí mira manualmente todo natural y la verdad que es espectacular que nos aconsejas que nos hagamos si nunca hemos disfrutado los tratamientos en un spa lo primero pues está teniendo mucho éxito el tratamiento de chacra terapia los clientes salen súper relajados es algo más innovador no es el típico masaje relajante que también está muy bien en qué consiste pues el chacra terapia lleva unos productos de primera calidad tiene una exfoliación primero corporal 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 y luego cada chacra cada punto de chacra se va utilizando la piedra correspondiente son todos movimientos muy suaves tenemos claro la cabina ambientada con sus velas su música relax es una experiencia para los sentidos para los sentidos también es que para explicarla hay que vivirla no no pues habrá que vivirla yo me apunto a ello Silvia claro que sí tenemos que ir a todo si estás arriba yo voy a buscarte yo bajo a mí no me importa compartir caminar con ella eh nada nada nosotros como si pasemos el pack romántico pero con relajación de chacra terapia vamos a salir estupenda si oye como podemos reservar ya si estamos interesados en ese paquete fin de semana o de un día o solo la cena o solo el spa tenemos un teléfono de contacto claro vamos a poner de nuevo el cartel para que se vea el teléfono si os parece perfecto y llamamos y reservamos directamente se puede reservar a través del teléfono 952 80 58 28 este para los tratamientos del spa este es el teléfono directo del spa del spa y en el otro teníamos el teléfono de recepción pondríamos también bueno si llamamos al spa y no lo tenemos claro nos pasan con recepción 952 80 47 02 llamando estos teléfonos reservamos nuestra noche por supuesto a través de nuestra web también pueden hacer la reserva tres w dobles albairresort.com albairresort tenemos que hablar con propiedad para que sepan como tenemos que ponerlo .com y ya tenéis muchas reservas si ya que vayan ya no falta nada nada no se no queda nada pues hay que darse prisa hay que darse prisa que ya quedan las últimas unidades y el restaurante se completa también rápido porque van todo en parejita porque cuantos comensales pues claro como comensales entran hasta 150 y poco hemos hecho eventos pero en eventos de mesas claro redondas al ser parejas hay parejas que comparten porque vienen juntas luego ya sean los han por separado por supuesto pero para cenar la mayoría vienen parejitas de dos una sesenta parejas así que a darnos prisa rápido y esta es una de las opciones en café y te queremos presentar para el día de san valentín noche cena spa todo romántico en albair resort estepona pues inma silvia gracias por acompañarnos gracias a ti ya me contaréis si os han regalado algo así ui si por el estilo parecido tanto ver tanto ver también una quiere disfrutar claro que sí por supuesto gracias por estar con nosotros gracias a ti por todo hacemos una pequeñísima pausa y volvemos con otros temas gracias y Gracias por ver el video.